Bienvenidos a Pharma2.0, tu red social de farmacia. Soy Rosalía y os voy a hablar sobre el baño del bebé. En los primeros años de vida, la piel del bebé es muy fina y permeable. El aseo es necesario para evitar irritaciones, infecciones y cualquier otra alteración. Debido a su permeabilidad, la absorción es muy elevada. Cualquier sustancia que pongamos se absorberá rápidamente. Entonces, nos interesa utilizar cosméticos que sean especialmente indicados para bebé. No cualquier cosmético lo es. Durante las primeras semanas de vida, el bebé apenas se ensucia. La cicatriz del córdono umbilical todavía no está seca. Entonces, no se recomienda bañarlos hasta que se les cae completamente el ombligo y la cicatriz está bien seca. Durante todo este tiempo, tenéis que tener en cuenta que lo que tienes que limpiar es la zona del cuello, las orejitas, porque es donde se acumula la leche de que se les cae del biberón o de la lactancia materna. También la zona del pañal, por supuesto, los ojos y la nariz. Recuerda, cuando se cae el córdono umbilical, puedes bañarlos tranquilamente. Para que el momento del baño sea agradable, sitúa la bañera en un sitio tranquilo y cómodo. Comprueba la temperatura del agua. Tiene que estar entre 35 y 37 grados. Puedes hacerlo con un termómetro como este y cuando ya coges experiencia, con el codo mismo. Durante los primeros meses de vida, te recomendamos que enjabones al bebé sobre el cambiador antes de meterlo en la bañera. Una vez los sitúes dentro de la bañera, haz que el bebé se sienta cómodo y seguro. Recuerda que el baño no debe durar más de 2 o 3 minutos en recién nacidos. Cuando el crío va creciendo, pueden alargarse hasta 10 o 15 minutos. Una vez terminado el baño, debemos secar al bebé con cuidado, sin frotar. La piel del bebé es muy fina hasta los 3 años y debemos hidratarla. Después del baño, es un momento ideal para aplicar una crema hidratante que ayudará a relajar al bebé. También podemos aprovechar para hacerle un masaje. También es el momento de cuidar la zona del culito, aplicándole una crema protectora como esta. Está hecha a base de óxido de zinc y lo que hará será proteger la zona del pañal de posibles agresiones. Si es necesario, realizaremos la higiene de los ojos, la nariz y los oídos. Recuerda, solo hay que limpiarlo si realmente está sucio. Si tienes cualquier otra duda, regístrate en Pharma2.0, tu red social de farmacia, donde nuestro equipo de farmacéuticos te aconsejaremos sobre productos y tratamientos personalizados y donde además podrás conocer y compartir experiencias con otros usuarios.